Los rostros sonrientes y de mirada inocente de Angelicette, Taliana, Jamie, John, Oscar Iván y Cristian David permanecen intactos en la memoria de profesores y compañeros del Colegio Santa Teresita. Las aulas están vacías y los pupitres tienen un lugar especial en la institución y en los pasillos en los que jugaban se respira soledad. Ana Isabel, que los saludaba cada mañana, hoy los despide. Muy duro para uno porque para mí eran como unos hijos de la institución, excelentes estudiantes, nobles. Paradójicamente, el lugar donde fueron velados, donde sus compañeros los despidieron, se abrazaron y lloraron por la partida temprana de los estudiantes de tercero, séptimo, octavo y once grado. Fue el lugar creado para que corrieran y fueran felices. El vacío de quienes estuvieron a cargo de su educación lamentan su pronta partida. Se siente un gran vacío. Tener que prácticamente inaugurar esta cancha porque no la habíamos estrenado, tenerla que inaugurar con esta tragedia que nos enluta a todos y que los niños van a dejar un, o han dejado, mejor dicho, un gran vacío en nuestros corazones. Los buenos recuerdos se mezclan con la penosa sensación de quien pierde a sus amigos. Es muy triste todo lo que está pasando. Nos hace mucha falta. Gracias.